La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. La religión es el vehículo que llevará a muchos al infierno. Bendito el nombre del Señor. No me mire asustado. Aleluya. No se sienta usted parte. Porque nosotros no somos una religión. Alabado el nombre de Cristo en esta noche. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, nacidos, gloria a Dios, mediante la obra que regeneró nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo. Hemos estudiado, hermano, y inclusive en muchas escuelas, en algunas universidades, hermano, tienen, hermano, el tiempo para hablar de las religiones. Porque no es algo que está a escondidas, no es algo, hermano, que está allí, hermano, detrás del telón, detrás de la cortina. Nosotros somos muy, hermano, claros en esto que existen, hermano, en el mundo entero un sinnúmero incontable de religiones a nivel mundial. Gloria a Dios. Hermanos, religiones que con diferentes maneras de creer, con diferentes modos, con diferentes métodos, con distintos argumentos que difieren de unos a otros, sus propios dogmas, sus doctrinas, que cada uno tiene, hermano, su propio concepto, alabado sea el Señor, en cuanto a Dios. Alabado Cristo en esta noche, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto, hermano, al infierno y en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios. Cada una de ellas, hermano, tiene muy bien en claro, amén, su parte teológica, gloria a Dios, donde, hermano, ellos implantan, aleluya, a sus feligreses, las normas de conducirse y las normas, hermano, a seguir para aliviarse, aleluya, en el interior, aleluya, la pena, para aliviar el dolor, para aliviar la culpa que llevan dentro de ellos, gloria al Señor, aleluya. Y las religiones, hermano, hacen un trabajo que podrán ayudar en cierta área a los hombres, para, hermano, alejarse de algunas cosas, para apartarse, a lo mejor, hermano, de ciertas normas y conductas inapropiadas. Pero no es la religión el modelo, aleluya, para heredar la vida eterna, gloria a Dios. Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede tener comunión con mi Padre, si no es a través de mí. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Las religiones, hermano, gloria a Dios, amén, son instituciones que están a la orden del día, están a la mano de los seres humanos. Esto, hermano, habla de la agonía interna que el ser humano lleva dentro de sí. Habla de la agonía, hermano, del vacío que está en lo profundo de su ser. Un vacío, hermano, que nadie lo sabe. Un vacío que nadie, hermano, lo mira, pero que está allí. Alabado sea el Señor y que se refleja por la falta de Dios en el alma. Gloria al nombre del Señor. La falta de la presencia de Dios. El hombre tiene, hermano, gloria al dinero, tiene fama, tiene gloria al nombre del Señor, ciertas cosas, gloria a Dios. Pero espiritualmente, hermano, está seco, está vacío, está, hermano, clamando auxilio. Tal vez, hermano, su conciencia le demanda cierta cosa. Y yo opto, hermano, por agarrar lo que está a su conveniencia. Gloria a Dios. A su nombre damos la gloria. Y el hombre, hermano, se refugia en buscar ayuda. Y acude, hermano, a lo que le queda a la mano. Acude a lo que le ofrece ayuda inmediata. Acude, hermano, a la religión. Gloria a Dios. Porque la religión le sirve a él como un escudo. La religión le sirve a él, hermano, como, alabado Dios, como un escudo para escudarse de algo. Alabado sea el Señor. Para, amén, escudarse de algo que lleva dentro de sí. Gloria al nombre del Señor. Para escudarse, para decir que, aleluya, es malo, pero no es tan malo como los otros. Porque, por lo menos, él tiene una religión. Gloria al nombre del Señor en esta noche. Y eso es, hermano, lo que representa las religiones. Las religiones están para brindar cobertura a las personas que toman mano de ellas. Para brindarle ayuda a las personas que se acercan a ellas. Gloria al nombre del Señor. Pero no pasa a algo más. Gloria al nombre del Señor. El hombre sigue viviendo la misma vida miserable espiritualmente. Sigue ausente de Dios. Sigue ausente de los propósitos de Dios. Sigue, hermano, vacío espiritualmente. No le llena nada. No le satisface nada. Porque en las religiones no se mueve Dios. En las religiones, hermano, son argumentos de los hombres. Aleluya. Y son mecanismos que el mismo diablo ha levantado para engañar a las personas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La palabra de Dios habla, hermano. Gloria a Dios. Que el hombre, hermano, se refugia en ayuda. En buscar ayuda. Y él piensa que de esa manera encontrará ayuda. Encontrará refugio. Encontrará paz. Encontrará comunión con Dios. Sin saber y sin darse cuenta que la religión lo que le está llevando es a ser más enemigo de Dios. La religión lo está llevando, hermano, a ser más enemigo de Dios. El Señor le dice a los fariseos y a los saduceos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que recorren todo el mar y toda la tierra para hacer algún prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen más diablo de lo que era. A todos damos gloria a Dios en esta noche, hermanos. Cuando logran el objetivo de acercarlo a ustedes, antes de ser más buenos, lo hacen más veces hijos de las tinieblas que hijos de Dios. Es decir, hermanos, Dios no aprueba la religión. Gloria a Dios. Dios no está en favor de las religiones. Porque la religión nunca ha salvado a nadie. La religión nunca ha hecho, hermanos, nada por el hombre. Al contrario, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes, antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Queriendo decir que hay gente que está pensando que está adorando a Dios. Pero la verdad es que no le está adorando a Dios, sino a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Pensando que están adorando al Dios del cielo. Pero la Biblia dice que están adorando a los demonios. Porque el Señor le dice a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. A todos damos gloria a Dios en esta noche. Ustedes adoran lo que no saben. Mas nosotros adoramos lo que sabemos. Aleluya. Y tales adoradores está buscando el Padre. Adoradores que adoren al Dios del cielo. Y le adoren en espíritu y en verdad. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que el hombre, hermano, corre siguiendo la misma ignorancia de los años 1800 y algo todavía. Gloria a Dios cuando no había tanta civilización. Cuando no había avance, hermano, médico, científico. Cuando, hermano, gloria a Dios, la gente hacía lo que la gente le decía. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en una era de tanto avance. Estamos en una dispensación de gente bastante amplia, bastante abierta. Yo quiero decirle en esta hora. No se puede todavía seguir viviendo bajo el círculo de una religión. Es el tiempo de conocer la verdad. Es el tiempo de conocer a Dios. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. A su nombre damos la gloria. Pero el hombre obedece a los reglamentos de su religión. Y no importa que sean rígidos. No importa, hermano, que los reglamentos de la religión vayan contra su voluntad. Vayan contra su principio. Vayan contra la moral. Alabado el nombre del Señor. El otro día me dice una persona. Me fui y yo he visitado todas las religiones. Yo tengo amigos de muchas sectas religiosas. Tengo amigos mormones. Tengo amigos budistas. Pero dice, nunca me había metido a los gnósticos. Alabado el nombre del Señor. Y tuve miedo. Porque cuando yo llego a esa religión. Mi amigo me dice. Que yo, aleluya. Dice el amigo que yo visité. Dice que yo soy su hijo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y dice que le estaba dando el cuarto. Le estaba dando lugar en la casa de él. Él estaba diciendo que él tenía el mismo nombre de su hijo. Aleluya. Él estaba diciendo que su hijo había reencarnado en él. Y le dice, tú tienes el mismo nombre de mi hijo. Aquí está tu cuarto. Aleluya. Vente y vívete con nosotros. Y porque tú eres mi hijo. Hermano. Estoy hablando de religiones que van en contra. De los principios establecidos. A través de la palabra de Dios. La Biblia dice hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ambos caerían en el mismo hoyo. Alabado el nombre del Señor. Pero el hombre obedece a los reglamentos de su religión. No importando que viole sus principios familiares. No importando que viole la ley. Gloria a Dios. Violar la ética. Alabado el nombre de Cristo en esta noche. El hombre hace peregrinaciones. El hombre hermano. Gloria a Dios. Camina descalzo. Encima del fuego. Alabado el nombre del Señor. El hombre hermano. Se zaja su piel. El hombre hermano. Se agujera su propio cuerpo. El hombre hermano. Gloria. Se rasguña su propio cuerpo. El hombre hermano. Carga maderos. En su hombro. El hombre hermano. Carga muñecos. Detrás de su hombro. Camina largas millas. Camina hasta la cima del cerro. Pensando que ese es el modelo. De salvación. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. A Dios no hay quien lo cargue. La Biblia dice. Los cielos de los cielos. No pueden contenerle. Alguien alaba a Dios en esta hora. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios. Y la tierra el estrado de sus pies. A su nombre damos la adoración en esta noche. Pero el hombre hermano. Por cumplir con su religión. Ha sido capaz de pasar a sus hijos por el fuego. Creyendo que ese hijo está siendo sacrificado a Dios. Pero la Biblia habla que si se le está sacrificando a un Dios. Pero que ese Dios se llama Molok. Aleluya. Y dice. Y lo sacrificaban en el valle de Inón. Alabado el nombre del Señor. Quiere decir que se lo estaban sacrificando al Dios. Aleluya. Y en el mismo infierno. Alguien alaba a Dios en esta noche. A su nombre damos la gloria en esta hora. La Biblia dice que Dios no acepta sacrificios humanos. Aleluya. Dios no acepta sacrificios humanos. Dios sí. Dice que Aleluya. Él acepta sacrificio de alabanza. Sacrificio de labios que profesan su nombre. Es decir hermano. Dios recibe tu adoración cuando lo adoras a Él. En espíritu y en verdad. Dios recibe tu alabanza cuando de corazón limpio. Y corazón sincero te entregas a Él. Alabado Dios. El hombre hermano. Gloria al nombre del Señor. Ha buscado la forma. Aleluya. De hacerlo a su manera. Gloria a Dios. Ha hecho ritos. Ha hecho sacrificios. Creyendo que de esa manera. Su alma tendrá hermano. Reposo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hay religiones hermano. Que lo que hacen. En vez de acercar a los hombres a Dios. Es alejarlo de la presencia de Dios. Hay religiones hermano. Que bautizan en el nombre de los muertos. Y la Biblia hermano. Prohíbe el contacto con los muertos. La palabra de Dios dice hermano. Que el pueblo de Dios. No debe de consultar a los muertos. El sacerdote se le prohibía hermano. Contaminarse con muertos. No debía estar. Ni en una funeraria. Gloria a Dios. Dice hermano. Que hay religiones que bautizan. En el nombre de los muertos. Te bautizo en el nombre de tu tatarabuelita. Gloria a Dios. Para que pueda su alma salir de pena. El alma que se murió sin Dios y sin esperanza. Ya no tiene resurrección de vida. Sino resurrección de condenación. La palabra de Dios dice. Que en aquel tiempo. Aleluya. Se levantarán del polvo de la tierra. Unos recensitarán para vida eterna. Y otros para condenación y confusión perpetua. Pero hay religiones que bautizan a su feligreces. En nombre de los muertos. Religiones hermano. Que niegan la autoridad. De la Biblia. Aleluya. Cuando la palabra de Dios dice. Hermano. Sé que se la hierba. Marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro. Permanece para siempre. Cuando el salmista habla. En el salmo 119. Aleluya. Versículo 105. Lámpara esa mis pies. Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Alguien alaba a Dios en esta hora hermano. La palabra de Dios. Es la única regla infalible de fe. Que no puede ser estorbada. Ni estropeada por nadie. Y seguirá. Siendo palabra de Dios. Para esta generación. Y para las generaciones venideras. La palabra de Dios. Es la autoridad. Sobre todas las cosas. La Biblia dice que por la palabra. Fueron hechas todas las cosas. Alguien alaba a Dios en esta noche. Hermanos. Niegan la autoridad. De la palabra de Dios. Niegan a Jesús. Niegan hermano. Al Padre. Niegan al Espíritu Santo. La palabra de Dios. Dice si alguno no trae. Esta doctrina. No lo recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido. Porque el que participa con él. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir. Dios no está. Ni la Biblia. En favor. De las religiones. Las religiones. Es el vehículo. Que el diablo está usando. Y muchos pasajeros. Ya ha echado varios viajes. Gloria al nombre del Señor. Ese vehículo sigue hermano. Aleluya. Los asientos siguen siendo ocupados. Porque mucha gente hermano. Creyó. En la religión. Y la religión. Los llevó al infierno. Hasta el día de hoy. Después andan llorando. Pagándole al padrecito. Aleluya. Para que recen. Y lo saquen de nuevo. No. Era antes de morirse. Que tenían que decirle. El camino. La verdad. Y la vida. Mire que bonito. Ahora si lo quieren sacar para atrás. Cuando la Biblia dice. A otros. Que dice. Sacarlo. Arrebatándolo. Del mismo infierno. Cuando es. Ya muertos. Ahora que están vivos. Porque esa gente. Hermano. Dice la palabra. De ellos. Que dice. Tener misericordia. Hay que ayudarlos. A que salgan de las llamas. Del infierno. Ahora es el tiempo. De oír la palabra de Dios. Aleluya. No existe purgatorio. El purgatorio. Se lo invitó al diablo. Para llevarte al infierno. El purgatorio. No es un lugar. Donde tu alma está descansando. No hay descanso. En el infierno. La gente llora. La gente lamenta. Las religiones. Están engañando al hombre. Pero Cristo quiere darte vida ahora. Puedes levantar tu mano. Y adorar su nombre. Entonces la religión. Es el vehículo hermano. Que está llevando a muchos. Al infierno. Los boletos. Ya están hermano. Gloria a Dios. Pagados. Los boletos. Son de gratis. Gloria al nombre del Señor. Solo tiene que ser. Blafemo. Adúltero. Mentiroso. Fornicario. Borracho. Idólatra. Y tu boleto está ganado. Ah. Yo no soy nada de eso. Pero si no has confesado a Cristo. Ahí te espera el asiento. Nos damos gloria a Dios. En esta noche. Gloria a Dios. Es que yo no soy de ninguna. Aleluya. La verdad siempre seguirá siendo verdad. Aleluya. Usted no puede decir no soy de ninguna. De alguien ha de ser. La Biblia dice claramente. Hay dos caminos. Aleluya. El angosto y el ancho. Aleluya. El camino angosto. Es el camino a la vida eterna. Y pocos son los que caminan por él. Hermano. Ese. Esa es hermano. La verdad. Gloria a Dios. De. De lo que se esconde. Detrás. De las religiones. Las personas hermano. Gloria a Dios. Niegan. Gloria a Dios. Todas estas cosas. Niegan el cielo. Niegan el arrebatamiento. De la iglesia. En una ocasión hermano. En una temporada de frío. Hermano. Estaba un frío terrible. Gloria a Dios. Y me acerco a un grupo de personas. Que los vi. Tocando puertas. Allí en los apartamentos. Y le dice. Buenas tardes. Caballero. Queremos hablar con ustedes. De la revista. Que mire. Que esta revista. Se llama. Atalaya. Y que hay un paraíso. Y que Dios va a purificar la tierra. Y cuanta cosa hermano. Y le digo yo. Ah que bueno. Gloria a Dios. Y que hay que hacer. Para. Entrar al paraíso. Pues. No hay que hacer muchas cosas. Me dijo. Porque. Infierno. No hay. No hay. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Arrebatamiento. Me dijo. Eso tampoco. Y le digo yo. Y. 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 Que el Señor mismo. Con voz de mando. Con tropeta de Dios. Descenderá del cielo. Y. Que los muertos en Cristo. Resistirán primero. Y. Que luego los que hayamos quedado. Los que vivamos. Seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojo. Para recibir al Señor en las nubes. Y. Que allí estaremos con él. Por toda la eternidad. Alabado el nombre del Señor. Le digo yo. A donde aparece usted aquí. Eso no es para nosotros. Eso son para los 144. Mire viejita. Vaya a pagar una COVID. Y métase a dormir. Deje de andar aguantando frío. De gusto. Porque si yo ando predicando. Aleluya. Es para alertar. Al pecador. A que venga humillado a Cristo. Porque si hay una vida eterna. Si hay un cielo. Si hay calles de oro. Y mar de cristal. Pero también hay un infierno. Donde Satanás. Llevará a muchos. Y se lo va a llevar a base de que. Utilizando que hermano. La religión. A base de religión. El diablo está ganando terreno. A base de religión. El diablo está abarcando. Los continentes de la tierra. La iglesia debe de empezar a hacer su trabajo misionero. La iglesia debe de comenzar a hacer su trabajo evangelizador. Aleluya. Arrebatarle las almas a las religiones. Son las que están destruyendo hermano. A toda la humanidad. Religiones hermano. Que no es pecado matar a otro. Religiones que no es pecado estrellarse con un avión. El Señor reprenda al diablo. Alguien alaba a Dios en esta hora. El que no ama. No ha nacido de nuevo. El que no ama. No ha conocido a Dios. Porque Dios que es hermano. Dios es amor. A su nombre damos la gloria. Hermano. Gloria a Dios. Niegan la vida eterna. Niegan el infierno. Pero hermano. Mire que no creen en Jesús. El dador de la vida. Que no creen en el Padre. El creador de los cielos y de la tierra. No creen en el consolador. El cual el Señor dijo. Me es necesario que yo me vaya. Y Él va a quedar con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. No creen en las promesas. Que vendrán para el pueblo de Dios. Pero si creen en los hombres mortales de esta tierra. Aleluya. Los creen en ellos como la única autoridad. Como la única voz. Aleluya. En la tierra. El otro día hablaba con uno. Y me andaba jugando allí hermano. Buscándome. Esquipeando las preguntas. Y le digo yo. Es que tampoco. Es que los profetas. Los apóstoles ya no existen en el día de hoy. Y me dice. Sí. Me dice. Existen todavía. Todavía. Aleluya. Hay uno. Gloria a Dios. Todavía hay uno. Que fue enviado. Gloria al nombre del Señor. Y le digo. Pues si Él fue enviado. Entonces yo también fui enviado. Y es que la Biblia dice que hay que respetar a los enviados. Y nuestro apóstol es el enviado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y todo lo que el apóstol diga. Eso se hace. Mire. Yo prefiero creer. Aleluya. En el cielo. Aleluya. En las calles de oro. Y el mar de cristal. Que creer en un hombre. Que tarde o temprano se va a morir. Alguien alaba a Dios en esta hora. Aleluya. Tarde o temprano Dios lo llamará a dar cuenta. Aleluya. Por los engaños que hizo. Creen en el hombre como una autoridad suprema en la tierra. De tal grado que dicen. En el nombre del apóstol. Te declaro marido y mujer. Entonces hablábamos al nombre del Señor. De ser ríe hermano. Gloria a Dios. Pero esto es verdad. Y no te bautizo en el nombre del Padre. No. En el nombre del apóstol. Entonces damos gloria a Dios. Hermano. Esto es lo que hasta ahora estamos viviendo. La gente tiene hambre. Estamos en los tiempos. Iglesia despierta ahora. Estamos en el tiempo. Donde Dios está enviando hambre y sed a la tierra. Hambre y sed. Oír palabras de Dios. La gente se está amontonando. La gente se está aglomerando. Pero que bueno que lleguen a las puertas de nuestros templos. Y oigan una palabra de Dios de alerta para sus vidas. Bendiga el nombre del Señor en esta noche hermanos. Se sujetan a sus líderes. Los veneran. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Los aclaman hermano. Los aclaman hermano. Gloria a Dios. Ellos son su única autoridad infalible aquí en la tierra. Hacen lo que ellos le mandan hacer. Sin ningún temor. Aleluya. Gloria. Lo hacen ciegamente. Alabado el nombre del Señor. Él es el vicario de Cristo. Él es la única autoridad de nuestra madre iglesia. Mire hermanito. Aleluya. Separado. Gloria al nombre del Señor de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No hay ningún vicario aquí en la tierra. No hay ningún hombre aquí en la tierra. Que pueda hacer. Usurpar el lugar que le corresponde. Al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El único que representa. Aleluya. La iglesia en la tierra. Y el que se la va a presentar. Cuando se llegue la boda del Cordero. Es el Espíritu Santo de Dios. Alguien alaba a Dios en esta hora. Él se la entregará a alguien que llame la gloria de Dios en esta hora. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de pecado. Si a lo que ustedes llaman vicario de Cristo. Fuera Espíritu Santo. Pues ya hubiese deshecho esa religión. Aleluya. La iglesia cristiana Pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde Escuela Dominical. Y 3 de la tarde Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.